Y así lo baila mi gente De Tijuana en Las Pulgas ¡Ánimo! ¡A ver todos, venga, hacemos un relajo, venga! ¡Je, je, je, je! ¡A ver todos, venga, hacemos un relajo! ¡Je, je, je, je! ¡A ver todos, venga, hacemos un relajo! ¡A ver todos, venga, hacemos un relajo! ¡A ver todos, venga, hacemos un relajo! ¡Y así lo bailan en Sinaloa, Mazatlán! ¡A ver todos, venga, hacemos un relajo! 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 ¡A ver todos, venga, hacemos un relajo!